¿Quién? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Mira muchacho, que yo le voy a tener cuidado Tú, tú ten cuidado, ten cuidado Se lo pasan hablando Y no miran las consecuencias ¡Hola madrina! ¡Ah! Ya se te nota Con esa cara de sufrimiento Después de guerra viene el tormento y te digo ¡Ah! Ya se te nota Con esa cara de sufrimiento Después de guerra viene el tormento y te digo ¿Cuántas veces ya me dije Quiero jugar con fuego Porque yo soy caña brava, prieta Soy cantante y soy sonero La gente ahora de mí No importa si estoy arriba Si estoy atreendado Encarnación, tu vecina Por eso la madre mía Ella es maya y sus guerreros Hay que quitarse el sombrero, compaí Porque yo soy piedra fina Escúchame, madre mía Espero que tú me recetes Te envidia, te envidia ¿Cómo sabías que los caracoles ya me lo decían? Te envidia Lo mismo no, eso lo envidia Hay gente que se pasa envidia Por otro gritando, por siempre hablando Te envidia, te envidia Te envidia, te envidia Te envidia, te envidia Lo mismo no, eso lo envidia Y yo no haya, me envidia Que todo te lo pido Mira, mira, mira Toma, 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 toma Oye, yo te lo dije Que este invasor me origina Te le cuida Te le cuida Porque yo tengo una madrina que no me ha dado Ya le traje cuatro chingos y una gallina aprieta Con el corazón mandalao, tanto del día Te lo ve, a dos o seis pillos son todas esas Que yo te paga, que mira, madrina, ay, la lina linda de mi vida Que la envidia doy canción con tu vestido blanco Oye, madrina, que yo puedo hacer con mi vecino Da una costa pa' meterle en el comilador Se va a salir diciendo a mi novia que yo ando con su amiga No despreocupes que eso tiene solución Te traigo tres gallinas de gris y de caracoles Caracoles de mis colores Con el cuchillo de boom para cortarte los dos Que la envidia, que la envidia, que la envidia tome casa Oye, si se pregunta cómo soy Cómo soy Simplemente, timba son la original Hay otro tipo, hay otro tipo Hay otro tipo y además de la업 que la envidia, que la envidia como el turismo Y se va a bailar Claro Y que la envidia e le envidia Gracias.